hola gente qué pasa bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a otro capítulo de naruto y vamos a continuar nuestra historia donde nos toca aparece madara como veis lo hice y salió una c pero la verdad es que quiero repetirlo porque fue una puta mierda fue una basura de combate así que vamos allá vamos a verlo otra vez y ahora nos vemos un poquito no no y este tema nada de mi mamá de orega y este y está cada uno todo de muy y coto da si casi no se cae te o me la ley ni golosy ni si takará dar lo no o leo con un chino tan osso da la o be 8 y azo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que salga bien y vamos allá, 50% de vida y matarlo con técnicas secretas, ¿eh? Vale, es duro, ¿eh? Ya os lo digo que es bastante duro Madara es un puto pesado de mierda Ahí, bien esquivadito Dale, Naruto Naruto es que está más chetao también en este modo También antes que luchar con Killer Bird Probando el... Probando el estilo este de... ¡Uy, que te pillo y te reviento, puto! Esto es que no vea, a ver Ahí está, te lo comiste Qué guapo, Shigi Vale, utilizamos al Killer Bird para que no pueda... ¡Y los Kibar, cabrón! Venga, venga, véngase a mí ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, oh, oh! Toma, cómetelo ahí ¡Ah, me dio, tío! ¡Me dio! Es que no tengo ahora mismo para... Ahí está, ahí está, bien Dale ¡No! Vale, le di yo Equipo 2, equipo 3 Toma, imagen de remate Me han dado hasta un trofeo ¡Boo! ¡Ja, ja! ¡B, Max! ¿B, B, Max? No sé O he subido a B No lo sé Bueno, ya por lo menos no es una C Está con matación rápido y bueno Vale, vale, vale Continuamos ¡B, Max! No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la de la madre que está en la madre? ¿Alguien que se engane? ¿Que se engane? ¿Que se engane? ¿Lin está sin cuidado? Me... me han hecho el mar. De verdad, me han sido mal. Pero tú eres el guión de esta ley. No necesito así. Esto es el hecho. Los que no han guionado, los que no han guionado. Los que han sido los que han sido mal de este mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La de Kakashi, la puta ¡Joder, qué bien! ¿Vale? Vale, por lo menos hemos conseguido casi todo, ¿no? Lo que nos proponía el objetivo Vamos a ver qué desbloqueamos ahora El refugio del 10 cola Vale, camión del Yang, el rugido El rugido del 10 cola, cojones No refugio, jerez La técnica de las fuerzas aliadas NIR Ninja, supongo que pondrá ahí Joder, qué guay Bueno, un segundito, perdonadme Vale, perdona, es que tenía el mando sin batería Así que lo tengo cargando mientras juego Y vamos a continuar, ¿no? Duración 23 minutos Se nos hará un poquito largo quizás el vídeo de hoy No lo sé Pero hay que jugarlo, tío Hay que jugarlo Tengo una gana tremenda Tengo una gana tremenda Tengo una gana tremenda Pero hay que jugarla Haciendo una gana tremenda Tengo una ganatermenda Así que tom Galli mandan $530 ¡Hum! Oye, pego Ven Defizer de origen de los míos de los niños y en el colegio qué combate no espera colega churiken de platino destruye 75 de 10 del 10 colas 75 ojo esto que es como vale sin cambiar de líder es decir que con un vale vale esto es como malar los ataques de camura salen disparados hacia los objetivos fijados mueve para cambiar los objetivos fijados sigue cambiando los objetivos para destruir los ojos pulsar triángulo más cuadrado para lanzar una bomba dispersa bestia con cola y así podrás dañar a varios objetos de un solo golpe si mantienes pulsado cuadrado podrás aumentar la fijación y herir aún más enemigos vale vale si que hago a mí papapapa 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 la mantengo pulsado así vale vale Es un poquito raro esto Ya está, que rápido ¿no? No puedo disparar Ni nada Vale No sé que algo me ha lanzado ahí Uh, lo he esquivado de milagro Toma, cabrón Muévete Hostia, puta, me dio Ahí estoy grande, ahí estoy grande Bien, bien, ahí hemos hecho daño Bien, bien, bien Ahí, ahí, en el ojo, en el ojo del centro Joder, puta, muere Le estoy dando, tío Le estoy dando un montón Bien, bien, bien Cargamos chakras Bien Saltamos, bien, 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 bien Ven la otra vez Bien, 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 bien Si le damos a las manos, ¿qué pasa? Uff Vale, cargamos chakras Uff Dios mío, le ha dado Le ha dado nuestro colega En toda la cara Vale, 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 vale Que bien lo estamos haciendo, tío Que bien lo estamos haciendo, eh En el costado Cargamos chakras Uff Uff Ahí Ahí Allí Allí Bien, bien, bien En el ojito Ve, acércate tu ojito Vale Hay que moverse Hay que moverse Madre mía Vale, aquí le estoy dando Toma Esto le ha dolido Vale Ahora de nuevo Nos acercamos Y al círculo A ver Lo podemos terminar ya De 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 este combo Bien, bien Vale Vale, que escape La puta No Joder Qué guapo No Dios Es que es muy difícil, eh Es que me da todo Me da todo Oh, si Ah Dios Muy Dios mío Que me caza Digo, es que se va Un montón El Yachty, eh Vale Seguimos Guau Que puta locura Esto Chaval Pero Dios Venga ya Hombre Que estás contando Bien Escapamos Y un cune De oro Lo que es puto Mío De bicho Vale Que locura No 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 ¿Quién es eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Pues nada, ya sabéis. Like, comentar, favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Y si os ha gustado. Y hasta el siguiente replay. Chao.